Balearon dos micros llenos de pasajeros, disparando más de 50 veces en la ruta 2 y crece la hipótesis de la mafia de los tours de compras. En las últimas horas cobró notoriedad el grave suceso ocurrido en la ruta 2, cuando aparentemente un grupo de personas que se trasladaban en un vehículo blanco comenzó a seguir a dos micros pertenecientes a una empresa de viajes que suele organizar traslados de pasajeros para la compra de ropa en el paseo de Avenida Avellaneda, en Flores. Los que realizaron el viaje precisamente son de Mar del Plata y estaban retornando a la ciudad luego de comprar diversas prendas, cuando de forma imprevista un auto blanco se les habría puesto en la parte de atrás y comenzó a disparar en reiteradas oportunidades. En las imágenes de lo sucedido se puede observar como la zona trasera del micro sufrió varias detonaciones. El primer ataque ocurrió pasada las 9 de la noche a la altura del kilómetro 130 y minutos después se produjo el segundo en el kilómetro 170. En el primer caso el conductor del micro pudo seguir su marcha para llegar hasta el destacamento de Castelli en donde advirtió a las autoridades lo que había ocurrido. En ese sentido los efectivos dispusieron un operativo cerrojo en comunicación con los municipios aledaños, pero las personas que dispararon no pudieron ser encontradas. En tanto que el otro micro quedó detenido tras la balacera a raíz de que uno de los disparos impactó de manera directa contra el motor y generó una avería. Según indicó el fiscal interviniente Jonathan Roberts, el factor común entre ambos episodios fue que se trató de la misma camioneta y que la zona en donde se produjeron los disparos fue prácticamente la misma. Si bien primeramente se barajó la posibilidad de un robo y en la evaluación de los hechos se comenzó a especular con que podría tratarse de un mensaje intimidatorio para los propietarios de la empresa de viajes en una presunta disputa con otros transportistas para eliminar la competencia, ya que varios comerciantes pagan mucho dinero para hacer estos recorridos y poder acceder a vestimentas de mejores precios para sus negocios. En ese sentido una de las pasajeras que evidenció todo lo ocurrido dialogó con América dando detalles sobre los posibles motivos del ataque. Yo te puedo decir lo que yo di, el micro de adelante frena, entonces dije, uy no, se rompió el micro, viste que cuando se rompe un micro tardás, qué sé yo, bueno, no, y arrancó enseguida. Y a los 10 minutos más o menos sentimos pa, 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 atrás pensando que era el aire acondicionado o algo de eso que estaba fallando. Y entonces la llamo a la dueña del tour, a Marianela, la llamo y le digo, Mari, ¿subís que hay algo que es ese ruido? Y de repente el micro frena de golpe y nos de abajo nos dicen, tíres al suelo que nos están tiroteando. Ah, bueno. Ahí imagínate, el otro micro pudo seguir porque el otro micro pudo seguir hasta Castelli, hasta la delegación de Castelli. Para todo esto los choferes nuestros ya sabían que habían baleado al otro micro y que nos estaban, porque dieron la vuelta, es una camioneta blanca, que baleó el primer micro, le apuntó al chofer con un arma. Después de balear el primer micro, volvió, retomó por la ruta, o sea, por el otro lado de la ruta, se puso atrás nuestro, nos baleó a nosotros, pero a nosotros nos estalló esto del aceite que está. Bueno, estalló el micro y nuestro micro se paralizó. La policía llegó al toque, pero para nosotros fue una eternidad porque no sabíamos qué pasó afuera. En tanto que desde el área de defensa civil de Castelli, ante lo acontecido y teniendo en cuenta que ocurrió en el transcurso de la noche del martes, organizó la asistencia de todos los pasajeros presentes para que pudieran pasar la noche hasta que se puedan volver a Mar del Plata, estando contenidos y sin pasar frío. De ese modo se armó un refugio en el polideportivo municipal, donde más de 50 personas permanecieron en su mayoría hasta las 7 de la mañana, cuando finalmente sus familiares lo fueron a buscar en sus autos particulares. Por su parte, Ana Stellatelli, una de las dueñas de la empresa de transporte que alquila sus micros para los tours de compra desde Mar del Plata, Buenos Aires, dio un testimonio clave para la comprensión de lo que sucedió, aseverando que la organizadora del tour de compras es una mujer que suele alquilar los vehículos para el servicio de traslado y afirmó que allí radica el gran conflicto, considerando que hay una disputa absoluta entre estos vendedores por los pasajeros, llegando a graves amenazas que habrían desembocado en este desenlace. Nosotros nos dedicamos hace más de 40 años a alquilar los micros y los minibuses a la gente que nos contrata para hacer viajes de turismo, de escuelas, de centros de jubilados y también en este caso para gente que va a comprar flores o a la asalada. Los que organizan para llevar gente a comprar es una mafia, se pelean e investigan si hoy Rodríguez viajó con esta empresa y por qué no viajó con el otro y por con el otro y por un pasajero se matan y en este caso caímos en la volteada nosotros. Por el lado de la Fiscalía se dio inicio a la investigación correspondiente para dar respuesta a lo ocurrido y encontrar a los involucrados. En ese sentido se solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la Ruta 2 para poder tratar de identificar la camioneta y quienes iban en su interior. Además se tomó declaraciones a choferes y pasajeros. En ese sentido el fiscal Robert afirmó un diálogo con la prensa que espera que el contenido de las cámaras pueda darle mayor claridad de lo ocurrido además de los resultados de las diversas pericias llevadas adelante y entrevistas con los responsables de la empresa. Yo por el momento tengo la investigación abierta y estoy manejando un abanico de hipótesis. Es decir, la investigación tiene apenas 12 horas, entonces por la prudencia que por lo general me caracteriza a mí no circunscribo por el momento ninguna hipótesis. Estoy investigando todas. Después con el correr del tiempo algunas se van a ir descartando. Dos unidades por el momento, porque en este momento precisamente está trabajando policía científica en las unidades para generarme un correcto relevamiento de los daños y la cantidad de impactos de bala. Tenemos que todos los impactos serían en la zona trasera de las unidades donde presentan, digamos, como donde estaban situados los motores, por así decirlo. Yo hacia memoria y no recuerdo un hecho similar con tanta cantidad de disparos. Por lo menos en la zona nuestra y lo que es recorrido y trayecto de ruta 2, no tenemos un hecho similar. Por eso es lo que nos llama la atención. Cuando uno revisa los anales y va para atrás, han ocurrido otro tipo de ataques, pero por lo general cuando son cuestiones así son más circunscriptas quizás a violencia en espectáculos deportivos o a cuestiones gremiales o sindicales que han habido. Pero con estas peculiaridades, dos micros en una zona descampada de la ruta 2 de noche, yo no recuerdo, por eso es que no cierro una hipótesis para circunscribir los motivos a una cosa u otra. En definitiva restará esperar el desarrollo y hallazgos que decanten de la investigación, comenzada con la finalidad de poder corroborar cuál fue el motivo detrás del brutal ataque a los dos micros del tour de compras que retornaban a Mar del Plata. ¡Suscríbete al canal!